Un proyecto que ayer te comentábamos que se está iniciando, donde la futura gestión municipal se está interiorizando para tratar de que a partir del próximo año se dé curso en la ciudad al terciario, entre otras cosas, de analistas en sistemas. Vamos a escuchar al Intendente Electo, Gastón Marconcini, y también al profesor Fernando de Paúl, que nos darán más detalles de esta posible llegada de un terciario a la ciudad. El proyecto se trata de concretar, ya se inició una, se hizo, se realizó una primera reunión con directivos y docentes de este instituto, lo cual se pretende traer a la ciudad una carrera terciaria que, es decir, ofrece capacitación dentro de la misma carrera en el sector informática y sector administrativo. Es decir, engloba muchas posibilidades y, es decir, también, además de eso, capacitaciones también dentro de la misma carrera se pueden ofrecer. ¿Dónde se realizó la reunión? La reunión se realizó en la ciudad de San Lorenzo, en el instituto, en este instituto terciario. Como sabemos, es una gran oportunidad para aquellas personas que necesitan viajar para tener un estudio. Sí, obviamente, que, bueno, esta es una primerísima etapa, podríamos decir, falta mucho camino por recorrer, pero, bueno, el primer contacto se hizo, creo que más que satisfactorio lo que han logrado los chicos, y, bueno, sería muy importante para la ciudad de San Genaro poder contar con un estudio terciario. ¿Cómo fue que se inició con este proyecto? Bueno, este proyecto, por la necesidad de tener una carrera en nuestra ciudad, también por ahí la falta de posibilidades de mucha gente de poder viajar, porque hoy en día conocemos que los costos son elevados para, por ejemplo, pagar un alquiler de un departamento, y, bueno, y también todo lo que conlleva todo eso, ¿no es cierto? No solo es el alquiler, sino todos los demás gastos. De la ciudad de San Genaro, ¿con qué otras personas fueron acompañados? Bueno, fuimos acompañados con Martín y con Ariana. Lo importante es que el proyecto ya está en marcha. El proyecto está en marcha y con muy buenas posibilidades de concretarse. ¿Con qué salida sería este terciario? La carrera, el título de la carrera es analista de sistema administrativo con posibilidad, además de, o sea, es una carrera de tres años, pero te permite también acceder a una carrera universitaria. Es decir, más del 50% de, es decir, la carrera terciaria se terminaría acá, se completaría acá en la ciudad, pero si quien quiera y tenga la posibilidad de poder hacer dos años más, podrías hacer ingeniería en sistema. Una gran oportunidad, como en aquel momento también se tuvo un terciario y lo han aprovechado. Sí, por supuesto, lamentablemente ese estudio terciario no se pudo sostener. Bueno, ojalá que esto lo podamos llevar adelante y sostener a través del tiempo para que, como decía Fernando, los chicos que no les resulta fácil poder viajar a Rosario o alquilar un departamento, pueden estudiar acá en la ciudad junto a sus familias.